La participación del grupo musical del distrito de El Paso Para honrar al Señor, siéntense por favor Y démosle honra y gloria a Dios con estas alabanzas que se van a presentar Paz de Cristo hermanos Cuantos hemos venido a glorificar al Señor en este día Si usted viene a regocijarse en el Señor Porque no palmea sus manos al Rey en este momento Dale unas fuertes palmas al Señor Jesús, aleluya Digno es el Señor de la honra y de la gloria y de toda la alabanza, aleluya Si usted ha venido a regocijarse en el Señor Le voy a pedir entonces que se ponga de pie Y vamos a glorificar al Rey de Reyes y Señor de señores, aleluya Ven a la mar, ven a adorar El nombre de nuestro Señor Y de decir su nombre hoy declarar Ven a la mar, ven a adorar El nombre de nuestro Señor Y de decir su nombre hoy declarar El nombre de nuestro Señor Como el mundo alabé Como el mundo alabé En Dios, regocínate siempre Una y otra vez Otra vez En Dios, regocínate siempre Una y otra vez Otra vez En Dios Ven a la mar, ven a adorar Ven a adorar El nombre de nuestro Señor Y de decir su nombre hoy declarar En Dios, regocínate siempre Una y otra vez Otra vez En Dios, regocínate siempre Una y otra vez Otra vez Señor, pero síganme siempre Una y otra vez Otra vez Señor, pero síganme siempre Una y otra vez Otra vez Señor Todo el mundo alabará, toda lema por siempre confesará Todo el mundo alabará, toda lema por siempre confesará Todo el mundo alabará, toda lema por siempre confesará Dios regocínate siempre, una y otra vez, otra vez Señor regocínate siempre, una y otra vez, otra vez Señor 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 En Dios En Dios En Dios En Dios Porque nos vamos a Cristo en este día Aleluya Regocínate en el Señor y en el poder de su fuerza Aleluya, ocupe su lugar hermano La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios